Difícilmente se pueden arreglar en un ejercicio presupuestario todo lo que se ha destrozado en los tres ejercicios presupuestarios anteriores. 150.000 parados en Extremadura, más de 60.000 extremeños que no tienen ninguna cobertura ni protección al desempleo en estos momentos y un deterioro sin precedentes en el acceso y en la calidad de los servicios públicos esenciales de nuestra comunidad autónoma, como la sanidad o la educación. Todavía siguen hoy cerradas las urgencias rurales que cerró el señor Monago y vamos a hablar del cuarto presupuesto de la Junta de Extremadura siendo el presidente sin que nada se sepa a este respecto. Todavía hoy, 14 de octubre, más de 6.000 alumnos y alumnas en Extremadura no tienen un transporte escolar para poder llegar a su centro de estudios, para poder llegar a los institutos de educación secundaria obligatoria y de bachillerato en nuestra región. Y nada de eso hablaremos mañana cuando entren los presupuestos de la Junta de Extremadura en la Asamblea. En definitiva, las políticas del Partido Popular y de Monago han servido a lo largo de estos tres años, a través de los presupuestos que han aprobado a lo largo de estos tres años, para destruir empleo, para generar parados y para deteriorar la sanidad y la educación en Extremadura, además de un absoluto abandono de los pueblos de la región, hoy ya no se vive igual en los pueblos de Extremadura que hace tres años, fruto de las políticas del señor Monago, que presupuesto tras presupuesto han ido validándose en la Asamblea de Extremadura. Los ciudadanos en Extremadura no quieren soluciones para el 2018, señor Monago. Quieren soluciones para ahora que nadie arregla, como por ejemplo, 14 de octubre, no hay autobuses para que los niños vayan a los institutos en Extremadura. Esta es la realidad. No sabremos cuál será la del 2018 a la que el señor Monago nos invita con una política en diferido, que desde luego es una tomadura de pelo a los ciudadanos. Ni los socialistas ni miles de extremeños esperan mañana nada de unos presupuestos y de un presidente que está hipotecando el futuro de Extremadura y que está abandonando a miles de ciudadanos a su suerte, mientras se dedica a presentar candidatos de su partido, a hablar por la radio y a estar encantado de haberse conocido, mientras no ejerce la responsabilidad que tiene de arreglar los principales problemas de la región, como el paro, el deterioro en la calidad y en el acceso a los servicios públicos fundamentales como la sanidad y la educación y el abandono de los pueblos en Extremadura, al que hemos asistido presupuesto tras presupuesto, van tres años y este será, desde luego creemos nosotros, el último presupuesto de Monago del que nada esperan ni mi partido, principal partido de la oposición, y creemos que nada esperan tampoco miles de ciudadanos en Extremadura.